¡Muy buenas tardes a todos! Edu ya, por favor, un poquito de relax Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de matemáticas Tenía ya unas ganas de hacer mates, que lo flipas, tío, o sea, no podía más ¡No podía más! Como si alguien me impidiese yo ponerme a hacer mates por mi cuenta, pero ya sabéis Hablar con vosotros, aunque no me respondáis, pues... Mola, ¿vale? En este ejercicio vamos a aprender, ¿vale? Cómo sacar un vector a partir de dos puntos, ¿vale? Cosa que todo el mundo tendría que saber, pero para los más rezagados Últimamente me gusta usar esa palabra Pues vamos a ver, vamos a ver cómo sacarlo, ¿no? Así que, bueno, voy a aprovechar y así os explico un poquito más la amplitud de este concepto Yo voy a tener aquí un punto, por ejemplo, el punto 1-2 Un poco putre Y aquí el otro punto, que este punto va a ser el 3-7, por ejemplo Vale Claro, en el colegio os dicen ¡Vas a dejar un vector de dos puntos! ¡Hay que hacer extremo menos origen! Y todos ¡Sí! Y ni puta idea, ¿no? Bueno, pues os voy a explicar básicamente Si yo tengo aquí mi eje de coordenadas, ¿vale? Mi eje de coordenadas Y aquí yo tengo el punto 1-2 Y aquí tengo el punto 3-7, ¿vale? Este es el vector Este es el punto 1 Este es 2 Este de aquí Este de aquí es 3, ¿vale? Porque es el punto 3-7, ¿vale? Entonces, pues la pregunta es ¿Cuánto hay de aquí a aquí? ¿Vale? ¿Cuánto hay de aquí a aquí? De 1 a 3 Hay 2 De 2 a 7 Hay 5 Por lo tanto, este vector de aquí Es el vector 2-5 Porque se desplaza Básicamente se desplaza De x 2 Y de y se desplaza 5 Esto es lo que es un vector Que ya haré un vídeo Diciendo Un vector, chicos Es esto Claro A ver Esto es muy bonito Porque, claro Estos puntos son De dos dimensiones Son números positivos Pequeñitos Fáciles Así que, tío Esto No me voy a poner a pintar No Claro Entonces, pues hacemos Lo que nos enseñan en el cole Pero, claro Si entendemos esto Pues no se olvida Lo que nos enseñan en el cole Así que un vector Si yo quiero seleccionar El vector, ¿vale? El vector Se hace extremo ¿Vale? Extremo La primera componente Extremo menos origen ¿Vale? Yo ¿Cuál es mi extremo? Este En el eje de las x ¿Vale? En el eje de las x El extremo vale 3 El origen El origen El origen Vale 1 Por lo tanto 3-1 Luego ¿Dónde está el extremo? Del eje de las x En 7 ¿Vale? Este punto ¿Vale? Vale 7 Y luego Su origen ¿Dónde está? En 2 ¿Vale? Así que esto Como resultado Dará 2-5 ¿Vale? Y esto es Pues el vector y punto ¿Vale? Así que Un besito Os quiero mogollón Y nos vemos en el próximo En próximos vídeos Y